La Secretaría de Educación de Quintana Roo presentó un programa integral de seguridad escolar en que su fase inicial se aplicará en 20 escuelas de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior, para atender situaciones en los planteles que afectan a la comunidad educativa. Este programa se alinea al modelo de prevención Quintana Roo para evitar el desorden, la violencia y la delincuencia que impulsa al gobernador Carlos Joaquín para avanzar juntos hacia un Quintana Roo seguro y en paz. Con el programa integral de seguridad escolar se pretende hacer en las escuelas lugares más seguros para que los alumnos estudien en un ambiente de paz y tranquilidad, propiciando así una mejora en el aprendizaje y la disminución de la desigualdad, explicó la Secretaría de Educación Ana Isabel Vázquez Jiménez.